Quería que me comente sobre esta colecta de Cáritas, que es parte de la Iglesia, cuándo se organiza y qué necesitan para esta colecta. La colecta ya lleva 50 años realizándose una vez al año, la colecta nacional más por menos. Yo tengo anotadito acá el lema de este año, en mi memoria, dando más para que otros sufran menos. Tiene un fin de semana en el cual se realiza en las parroquias, en las capillas, colegios. Se puede hacer también aportes a los números que se dan a conocer por televisión, en Pago Fácil y cosas así. Y esa es la parte de la Iglesia que, desde la caridad, ayuda a los hermanos, a los que menos tienen, es la opción por Jesús. En la que menos tienen. Y, bueno, esta colecta que ya se viene realizando tanto tiempo, toda persona que quiera colaborar puede hacerlo. Por un lado, te enseño, está este pequeño sobrecito. Este pequeño sobrecito que se entrega en las parroquias, los distintos lugares, por ejemplo, los colegios o distintas parroquias pueden organizar la forma de entregarlos. ¿Puede ser en cualquier parroquia, en cualquier capilla del país? Sí, 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 sí. En cualquier lugar. En cualquier lugar, lo único que puede variar es el hecho del método para ser entrega de esto. Yo recuerdo que en un tiempo acá, en Salto, salía un colegio, el colegio de la parroquia de Pompeya, que estaba, y, bueno, iban casa por casa los jóvenes entregando en la semana este sobrecito y después retirándolos. Nosotros acá se le entrega a todas las familias que forman parte de la iglesia, los chiquitos de catequesis, los bautimos, se dejan en las misas para quien quiera retirarlos, siempre se les da la invitación. Es voluntario y lógico que es proporcional a lo que uno puede. Siempre, bueno, tratamos de que eso quede la persona tranquila. Pero no es un aporte fijo, es un aporte fijo. Está desde lo que cada uno pueda dar. Padre, contame un poco sobre Cáritas y todas las acciones que realizan para ayudar a los ciudadanos argentinos. Sí. Pues, ¿sabés qué? Mirá, siempre cuando hablamos de cómo se mantiene la iglesia, yo a veces hago la aclaración en cuanto a cosas que por ahí uno escucha en televisión. La otra vez era ese lema que decían, como era, iglesias de puertas abiertas. Y yo siempre les digo que la iglesia siempre tuvo las puertas abiertas, porque cada comunidad, cada parroquia, cada capilla, cada centro que hay, está abierto. Y cada uno, bueno, realiza dentro de las distintas necesidades que hay, bueno, un servicio. No todos podemos barcar los distintos servicios. Por ejemplo, acá, bueno, hay tres parroquias, las tres, bueno, gracias a Dios vamos a tener, cada una tiene su roperito, se atiende unos lugares. En el caso mío, bueno, yo siempre he tenido el hospedaje para aquellos que no podían sus arrestos domiciliarios. En este momento lo tengo un poquito frenado por el agotamiento mío, más que nada, ¿no? Pero en San Pablo está Hogar de Cristo que atiende las distintas adicciones y así, ¿no? Cada uno actúa. Y yo siempre aclaro que la iglesia, la iglesia se identifica dentro de un templo, dentro de un, ¿eh? Pero la iglesia es todo cristiano, ¿eh? Todo cristiano que colabora.